Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo, hemos pasado una prueba de la puerta estrella para acceder a la gema estrella, y la prueba consistía en buscar el bloque a Aurora y que Luigi lo golpeara, cuando dijo que tomaba la forma de su corazón, se hizo como enorme y aplazó a Luigi y ahí llegamos, que hemos entrado al templo estrella, aquí también parecido a los niveles de estrellas de algunos Super Mario, ups no le golpeé, bueno no pasa nada, y le hemos hecho el golpe perfecto, ups no le di, ah no le di, toma, eliminada el planeta piraña, y nos ganamos una flor copia, dos flores de hielo, perfecto, los bloques misteriosos, ups no le di, derrotado, Derrotado, dos flores tándem, primero la judía, después la tubería, corre, 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 no sé si le di, perfecto, y si, con ese turno gratis, como que ya acabamos con ese puki esquelético, vamos, a usar el capazón verde, veamos que tal me va, con ese tándem, bueno, al menos hicimos un genial, por lo menos, y lo rematamos con un martillo, veamos que podemos subirle a bebe mario, 5 es salud, no me sorprendería que los bebés aumentaran más niveles que los adultos, porque casi la mayoría de las veces, los bebés se enfrentan solos a enemigos, ya debido a que lo de las tuberías y toda la pesca, dinero, y ya salimos de la tubería, y ahora sí, vamos por el bloque, bien, listo, creo que vamos al estilo, al sentido contrario de las manecillas del reloj, y aquí viene, uno de los niveles donde los hermanos mario adultos tienen que golpear los bloques para iluminar a los bebés, y aquí viene, dinero, 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 y más dinero, aquí no hay nada, si que dura poco la luz, o no, si, creo que dura poco la luz, para aquí, un momento, si, por aquí se salta, wow, genial, y ahora sí, esta vez, no, ups, creo que no salte muy bien, yo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah si para... Ups me equivoqué. Wow. Eso ha sido pura coincidencia. Y bajamos un bloque estrella. Y ahora, ups, bueno, no pasa nada. Me equivoqué botón pero no pasa nada. Mmm... Algo me dice que... Un momento. Algo me dice que tenemos que ir a... Donde apuntan la luz. Bueno, si ese es el caso, entonces... Voy a empezar por este. Vamos a ir a donde apunta la luz. Bueno, primero nos deshacemos de esos bloques. Mejor, porque... Así... Nos deshacemos de... Algunos. Aunque algunos invoquen más. Eliminados. 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 Tenemos algunos. A ver... No les de por invocar otros bloques. O se alargaría la batalla. Ya. bueno, por lo menos esos bloques terminan autodestruyéndose Ups, esta vez cae por mala suerte Veamos, que tal nos va ¡Gracias! 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 Aprovechemos para ir por la judía Bueno, por lo menos le enviaremos la zona en el camino Ah, me estaba equivocando el camino Ya Un momento Voy a enviar a los bebés Voy a mirar el puzzle Este Voy a mirar el puzzle Un puzzle resuelto Y ese bloque, ese montón de bloques se fusionaron y se convirtió en el bloque estrella Por aquí no hay judías Quería asegurar que haya judías Para no dejarlas A un lado Ups, me equivoqué botón Y listo El rojo Ya está listo Vamos por el amarillo Bueno, siempre podemos dar unas cuantas vueltas y listo Ya hemos acabado con los enemigos de esa zona Mmm, hay judías Por aquí Mmm, ahí está como para invocar los bebés O viceversa Bueno, ya todos los puzzles de aquí Ya están resueltos Simplemente falta hacer recorridos por las estrellas Y toda la pesca De resto ya Lo de los bloques ya están comidos Imagino que va a formar en ese puzzle En el minimapa Aquí viene el último toque Y el puzzle Ya está resuelto Ya podremos ir a donde está la tubería Ya se creó un puente Y vamos al centro Estelar Y aquí está un punto de guardado Si les gustó No den Ah, bueno Ahora que me doy cuenta En donde está Tampoco era el templo estelar Sino otra prueba más Pero ahí estamos ya Dentro de la estrella Dentro de la estrella Dentro del templo estrella Si les gustó No olviden darle Un champi like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.